Hola, ¿sabes cómo anda? Vamos a mi casa, ya estaría bien. ¡Chao Zulander! Pasé por muchas sensaciones, llevo en mi corazón gente a la que quiero ver cuando salgan. Este último juego fue tremendo. La pasé mal, en algún momento estaba pensando rendirme y quería abandonar. Me dije a mí misma, no podés abandonar, estás loca, llegaste hasta acá. Puedo decir que como mujer demostré que podemos llegar lejos si queremos. Yo siendo mujer jamás me sentí disminuida. Liz y Martín ya están subiendo la primera red con sus piernas completamente mojadas. Lo que menos voy a extrañar del hotel arranco al revés. Eso de levantarme temprano, de tener que limpiar, de tener que cocinar nosotros solos. Y lo más lindo, lo que voy a extrañar es a los chicos. Esta última semana que éramos cuatro, fue bastante extraña. Porque todavía se sentía la salida del ocho. Porque honestamente no la pasé bien. Quería llegar al final de mis días, digamos, al final de mis días dentro del hotel en paz. Hablemoslo a calzón quitado. Basta de extorsiones, basta de estrategias, basta. En el hotel aprendí un montón de cosas. Primero, que no hay que tomarse nada personal. Eso es clave para sobrevivir. Aprendí muchas cosas con cada uno de los profesionales que estuvieron al lado nuestro. Con Petersen, con Juan Michellis, con Gabriel, con Pampita, del Chino, que siempre nos acompañaron. Si tuviese que dejarles un mensaje a los que ven el hotel, para entender una situación a veces tenés que vivirla. Cada uno se maneja de la manera que puede, con lo que tiene. Y de la manera que más rápido le sale. A veces las situaciones o las reacciones son instintivas. Nadie es del todo malo, ni nadie es del todo bueno. Y el hotel lo que hace a veces es sacar lo peor de uno. O lo mejor. Todo el mundo tiene eso. Solo que algunos no están metidos en el hotel para que se los vean.